No sé, señora, yo le tengo miedo a los mongretos, a las siete. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé.